En el Backstage tenemos más artistas de la noche de Cadena 100, Georgina con nosotros, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy contenta ahí con la adrenalina. Acabas de bajar del escenario, ¿cómo ha ido? Sí, sí, muy bien, desde la emoción, presiono tanto las piernas, porque es una sola canción que salgo y tengo como agujitas por aquí, es como... Pero muy contenta, ha sido una sensación preciosa. Hace unos años estuviste acompañando a Taxi y este año vienes tú como artista invitada de la noche de Cadena 100. Señor, estoy súper contenta por eso también, porque es la primera vez que vengo y lo bonito es que ya nos conocemos todos, pero la oportunidad que tengo esta noche de poder tocar una canción mía ha sido irrepetible, yo creo que... ¿Cómo has visto al público? Muy bien, entregaradísimos, de verdad, además que ser la primera vez ante el público, que evidentemente nunca había estado en un evento tan grande como este, con Cadena 100, y lo vi muy contento, yo estoy contentísima. ¿Contenta también con cómo está siendo recibido Rara, el disco, con los conciertos que estás dando? Cuéntanos. Ahora estoy en una gira que comenzamos en febrero, bueno, ha sido muy bonita, hemos estado por todo el sur, hemos estado, bueno, el último que hicimos fue Galicia hace poco, y bueno, Valencia, ahora vamos a terminar en Madrid, el 23 de abril, el día de San Jorge, casualidad. Qué bien. Claro, como Georgina, Jorge, ¿sabes? Oye, y Georgina, ¿en qué momento estás ahora? ¿Aprovechas también la gira para componer? ¿Estás pensando en nuevas canciones? Sí, el disco lo tenemos que empezar a grabar a finales de este año ya, por lo que ya estoy empezando a componer. Nunca se deja de componer, pero realmente cuando te centras, porque quieres ya tener algo listo, para a finales de este año empezar a poder hacer la preproducción y todo eso, y a ver si hay oportunidad de que en marzo, abril, el año que viene, ya tengamos un disco nuevo, no sabemos nombre, no sabemos nada, así que... Bueno, en cuanto lo sepas, tú nos lo cuentas y lo cascamos por la radio, ¿vale? Exacto, lo contamos. Oye, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar esta noche, Georgina, en el backstage de Cadena 100. Mucha suerte, chao. Encantada. Chao, Georgina. Gracias. Gracias.